no olvido para el canal y el tema de hoy sería a cómo formatear la tarjeta sd es bastante fácil pero bueno este tutorial fue pedido por un amigo para los principiantes o no saben cómo formatearla así que bueno este vídeo va a ser bastante corto ahí y te recuerdo que me puedes seguir en las redes sociales tanto como facebook twitter instagram snapchat y you know así que pues bueno este tutorial va a ser bastante corto y pues ahora si comencemos pues bueno amigos de youtube este pues comencemos con el tutorial y bueno una vez que estamos en nuestro android porque bueno decidí grabarlo desde mi android este bueno nos vamos aquí y nos vamos a la opción que dice ajustes este yo creo que todo el mundo lo conoce y nos vamos a la opción d de almacenamiento nos vamos a excepción de almacenamiento y aquí se moría el dispositivo y nos vamos deslizando hacia abajo y aquí aparece la opción de tarjeta sd y aparece espacio total de la tarjeta sd espacio disponible de tu tarjeta y aparece retirar tarjeta sd y formatear tarjeta sd y pues bueno lo que queremos este para que formates tu tarjeta sd no puedes retirar te recomiendo que cuando quieras quitar tu tarjeta de sd debes en la opción de retirar porque es más seguro bueno ahora lo que vamos es formatear si le damos a formatear por si quisiéramos y le das aquí formatear pero pues yo no lo voy a formatear porque pues traigo cosas y perdóname por ese anuncio y pues bueno youtube hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado que me puedes agregar tu like compartido con todos tus amigos personas que tú quieras agregar los favoritos para que lo veas muchas veces suscribirte a este canal y seguirme en las redes sociales como siempre yo te la dejo aquí abajo en la descripción y pues bien tus amigos adiós y